El ciclo cultural y de ocio Este verano me quedo contigo, diseñada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, reunió a un gran número de vecinos en el concierto que ofreció One Pack and Fellows. Fue el pasado viernes en la calle Juan José Vaquero, frente a la Torre del Agua. One Pack and Fellows es el encuentro de dos artistas de orígenes y universos musicales diferentes. Virán Amar Wayne, más conocido como One Pack, es originario de la ciudad de San Luis y viene del mundo del hip hop senegalés. Y José Gómez Romero es músico y productor andaluz, especialista en el estudio del jazz group y el funk. Tiene como base los ritmos de James Brown y de Meathers, entre otros. Virán Way y José Gómez se cruzaron en una Young Session en Triana, en enero de 2016. A partir de ese momento empieza a crearse el proyecto One Pack and Fellows. Su unión ha dado fruto a uno de los proyectos más atractivos del momento. Fusionan la música fan, el hip hop y el soul junto con música africana. Una mezcla tan sorprendente como adictiva.